Nosotros podemos hablar y entender cualquier cosa, no hay nada de la cual nosotros no podamos tener una explicación a la hora de hablar de nosotros, ¿me entiendes? Es impresionante, yo nunca voy a entender cómo pudieron hacer eso, lo juro, eso es lo que más me jugué a mí. Yo nunca voy a entender las matemáticas, cómo con las matemáticas pueden entender... Ay, mi cabeza me está doliendo ya, espérate, no voy a entender cómo estamos hablando aquí y ustedes están entendiendo todo, de verdad, no voy a entender esa puta mierda nunca en mi vida, jamás. Cómo llegó un huevón y empezó a inventar todo, huevón así de la nada, o quién fue el hijueputa que lo inventó. El caso es que, bueno, tenemos un idioma, un dialecto muy hijueputa, siento que nosotros avanzamos más de lo normal, pero los perros hablan también. Y siento que los perros... Papi, la otra vez, uy, yo no sé si es muy trabado, huevón, pero yo la otra vez vi a Leti ahí encima, huevón en el morro, y a Austin aquí abajo. Y yo vi que Leti le hizo así a Elon. Papi, yo siento que esos mar... Se tiran las datas así, brother. Siento que esos mar... Se tiran sus movimientos, como que se abran las... Como que me entiende. Papi, esos mar... También tiran sus expresiones faciales, bro. Cuando ese mar... Lo hizo así, ese mar... Fue para allá. Perro, se lo juro, papi. Ese mar... Lo llamó. Así, yo vi, yo vi, huevón. A mí no me gusta contar estas cosas porque esos mar... Siempre van a decir, no, este huesco lo mantiene trabado. Papi, yo estaba ahí, y yo vi a Leti allá. Y Leti le hizo así a Elon. Y Elon fue. Fue, perro. Él fue allá. Madre... Si alguien investiga esa mierda, si hay algún huesco científico que quiere saber cómo hablan los perros, investiguen también las expresiones faciales. Los mar... También tienen sus vueltas. Sino que es que ellos no nos quieren... Yo creo que ellos quieren tener sus vueltas privadas, ¿me entienden? Ellos mar... Saben que nosotros... Ellos quieren que nosotros no nos entendamos. Parcel, la otra vez, huevón, yo ahí comiendo, mar... Que yo veía a Leti con Elon mirándome así. Y después se miraban, papi, esos mar... Me estaban insultando porque yo no le estaba dando mi carne. Estoy seguro que entre ellos dos me estaban insultando ahí. Porque es que, huevón, esos... Papi, uy, pana, yo los he descubierto, yo los he analizado muy bien. Yo me he tomado la tarea, brother, y preciso, preciso... Los días que yo me quedo, hey, horas, yo me siento, analizo sus movimientos, sus jugadas, sus expresiones. Y yo me enfoco mucho, huevón, en los ladridos para ver cómo hablan. Y ellos ladran, por ejemplo, un guau, un guau... Puede ser un guau y ya, pero un guau, guau... Es diferente. Diferente entonación, diferente velocidad. Dos guau, guaus pueden significar algo diferente a un guau, ¿me entienden? O sea, si tú le tiras dos guau, 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 guau... Eso es algo diferente. No sé qué puede hacer, pero es mucho diferente a un guau. Es muy diferente, perro. Entonces, ellos tienen que estar hablando de una manera que nosotros no logramos entender. Es lo único que yo sé. Perro, vea, les voy a decir algo. La gente que dice que no, parce, es real. Es como cuando usted le está contando un chismecito, huevón, a un amigo suyo. Papi, vea, esto está pasando así, bro. Ese mar... La verdad, está saliendo con esa vieja. Y usted sabe que esa vieja es peligrosa. Esos mar... También se cuentan los chismes así. Los mar... Ustedes no lo han visto. Papi, los gruñidos de ellos, las entonaciones de los gruñidos, dicen mucho, huevón. Como cuando uno se le va a acercar a un perro, huevón, y el perro te dice... Es como que, papi, ¿qué te está sucediendo, bro? No me ves que estoy comiendo. Pero hay otros gruñidos que son... Que van más allá, que es como el... ¿Han escuchado ese? Ese es de los últimos, papi. Y ese ya, literalmente, es una amenaza directa, bro. Ese es porque te van a morder la mano. Entonces, ellos entienden eso, pa. ¿Sabes qué? No me crean. Si no me quieren creer, no me crean, brother. Y ya, lo único que yo les voy a decir... No, papi, es que ustedes toman esto charlando, huevón, y de verdad que es que... Pero, bueno, ustedes me van a decir a mí loco, de verdad. Pero yo... Yo siento que yo tengo la mente, huevón, que puedo haber tenido un Albert Einstein. Es real. Ahorita, mal... La teoría de la relatividad es una teoría que hizo esa gono... Hace cuántos años, huevón, y todavía sigue una teoría vigente. La teoría de la relatividad es igual que seguiría vivo. Y estaría haciendo cosas impresionantes porque la gente que está loca son los verdaderos sabios. Es real. Son los únicos que se atreven a ver cosas que normalmente las personas no se atreven. Yo me atreví a lo que la gente no se atreve. Y vengo y les cuento, huevón, mi investigación a fondo de mis perros y me están tratando como si yo estuviera loco. Y por eso es que yo no les cuento estas cosas, pa. Y vean, les voy a decir esto, cucho, y ustedes no me van a creer. Esos ma... Comunican con expresiones faciales. Esos... Papi, póngase a ver sus perros, huevón, y vea a sus perros, huevón, como... Si usted tiene dos, esos huevones se pican hasta el ojo. Yo veo como Leti le habla así a Elon. Le tira así, le tira miras así, papi, yo lo veo. Uy, madre, yo tengo que hacer una investigación de eso, huevón. Pero si yo hago esta investigación, la rompo, de verdad. Tráigalo al stream. No, porque es que si yo los traigo al stream... O sea, no van a... Eso lo hacen en privado, papi. Es más, ellos no me pueden escuchar hablando de eso. Porque si esos ma... Me escuchan, ellos abajo van a decir, no, papi, no están descubriendo. Es la real. Esos ma... Abajo, si ellos me escuchan en este momento, huevón. Esos huevones se enojan conmigo y no me van a volver a hablar. Porque ellos saben, cucho, que eso es algo privado de ellos y yo lo estoy descubriendo. Déjenme ver a... Perro, no les digo. Yo a mi perro le digo, te voy a pegar en la cabeza. Y él ya sabe que le va a meter una senda, p***a. Entonces no hace un c***o. Ellos entienden todo. Los perros son muy inteligentes. Los perros son muy inteligentes. Y esto que les estoy diciendo aquí... Vean, esto se va a resumir en solo dos palabras. Factorías, flow. Ahí está. Estas son factorías del flow. Es lo que hay. Estas son las verdaderas factorías del flow que yo tengo que tirar en este momento. Y si ustedes no me quieren creer... No me crean. Mejor dicho, esos piro, donde hablen, lo funan hasta la chimba. Papi, ¿sabe qué? No, es que ustedes no van a creer lo que yo les voy a contar, p***a. Perro, si les cuento esto, de verdad, no digan que estoy loco, m***a. No, pues que estos m***a, m***a, m***a. Papi, júrenme, huevón, que de verdad me van a tomar en serio. Porque es que no me están tomando en serio en esta m***a. Yo, yo, parce... Hay cosas que ya yo no soy capaz de darle un beso a una vieja delante de mis perros. Y las viejas siempre que vienen aquí o yo cuando estoy saliendo con alguien... Ellas dicen, pero vos, ¿qué te pasa? O sea, se los juro, no estoy hablando m***a. Como yo siento que esos m***a ya me conocen tanto y tenemos... Yo no soy capaz de darme un beso con ellas porque siento que esos m***a le van a contar a la otra. Así, m***a, que chimbada, m***a. Pero vean, déjenme explicar bien. Cuando yo traigo una vieja, bro, ellos normalmente quieren más a una pelada. Específicamente a una, pelado, bro. Y cuando yo traigo la otra, pero ellos le ponen la patica así. Y le miran los ojos y la miran así y le ponen la patica. Papi, eso no lo hace con ninguna vieja. Le quieren decir que yo traje otra. Se los juro, se los juro por mi vida. Se los juro por mi vida, no estoy hablando m***a, huevón. Entonces yo ya literalmente me tengo que cuidar de que no me vean ni esos p***os perros, pa. Ay, parce, de verdad m***a, es que ustedes, huevón. O yo no sé, de pronto sus perros no están avanzados como los míos. Pero m***a, esos perros se enteran de todo. Ellos saben, ellos tienen memoria, ellos saben que está mal, que está bien. ¿Usted no ha visto, huevón, que cuando un perro, cuando una persona está triste, el perro va y lo consuela? De verdad, un perro va y te acuesta al lado y él sabe cuando tú estás triste, huevón. Eso significa que ellos entienden los sentimientos. Ellos entienden los sentimientos de las personas, pa. Ellos entienden toda esa huevonada. No, parce. Yo sé que alguno que otro, huevón, se va a sentir identificado con lo que yo acabo de decir. Es lo único que yo sé. No, 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 lo que está diciendo la gente tícarechimba. Pero no le va a decir nada a la vieja. Que sí le va a decir, perro. Que sí le va a decir. Créame. Papi, ellos son celosos, hijos de p***a. Ellos son celosos. Ellos si ven una vieja que entró y me ven besándome con ella y después me ven besándose con otra. ¿Usted cree que ellos no saben que yo me la estoy besando y me la voy a follar después? Ellos saben. Esos, mi huevón, no son tontos, huevón. Entonces ellos me ven besándome con una. Y después ven que yo traigo ocho y me la beso. Papi, yo me enteré que esos maripas se las cogían rápido. Entonces ellos en su mente van a decir, no, este hijo de p***a se la va a besar y ni por el p***a va a permitir que le sea infiel a mi bebé porque ellos quieren mucho a la otra. Entonces llega, se le acerca y ya no se le tiran encima, ya no la quieren, no la abrazan. O sea, simplemente van como unos mosquitos muertos, huevón, y le ponen la patica y lo miran así. Papi, yo entiendo ya ese código, sino que ellas no van a entenderlo porque ellas no lo conocen. Entonces van a decir, ay, qué perrito tan lindo. Pero donde ese hijo de p***a supiera hablar, ese hijo de p***a me delata. Ese madre me delata. Vea, a mí, una vez, un indigente del barrio, un indigente de ese hijo de p***a, papi, olía a mierda. Me dijo algo que me quedó en la mente toda mi vida. Él me dijo, el perro es el mejor amigo del hombre solo porque el perro no conoce la plata. Y es verdad, papi. Si el perro conociera la plata y supiera pa' qué funciona, ese hijo de p***a me roba la billetera y se va a comprar por allá sus buenas croquetas. O dígame si no. Papi, es la real. Si el perro supiera pa' qué sirve la plata, ese hijo de p***a me desbancan. Me roban la billetera y se van a comprar unas ricas y deliciosas croquetas. Ellos porque nosotros lo alimentamos y no saben cómo. Pero es la real. Ellos son inteligentes pero no han llegado a un punto de entender pa' qué sirve el billete, pa' qué sirve la plata. Que la plata es la que está comprando su comida, su vivienda, su estadía. ¿Me entienden? Vea, Leti me dijo allá algo, m***a ladrón. Si p***a y si me está escuchando, huevón, debe estar re p***a conmigo. El video de la vaca que no deja que la novia... Cómo no, no p***a. Es que hay videos que son así. Hay videos que lo demuestran. Hay perros más inteligentes que otros, m***a. Ustedes dicen que yo estoy loco. Pero es que mi perro se está más desarrollado de lo normal. Esos huevones son más inteligentes. Se los juro, esos m***a. Parse, se les activó, no sé, huevón. Una parte del cerebro que no tienen activa normalmente todos los perros. Pero ellos, parse, son así. Papi, yo digo, m***a, si mis perros supieran pa' qué sirve la plata. Esas g***as son capaces de cogeme, de echarle algo a mi bebida, de dormirme. Me arrastran hasta el baño, me encierran. Y dominan todo, huevón, de verdad, con mi plata. Hasta son capaces de aprender a manejar los carros y irse en los carros, no. Papi, un perro puede llegar a un punto así, huevón, si llega a enfocarse mucho perro, de verdad. O sea, enfocarse mucho, no. Solo que ellos no saben muchas cosas. ¿Vos crees que un perro, huevón, no puede aprender a manejar un carro? Obvio, huevón, si no que ese m***a tiene que meterle mucha moral. Es difícil, pero pues también tiene que entender todo. Deben de haber unos que se entienden unos a otros. Todos se entienden entre todos, brother. Todos, todos, todos. Y además las razas también tienen mucho que ver. Por ejemplo, ¿ustedes nos han visto? Los que tienen un Doberman. Yo, por ejemplo, tengo Doberman. Los Doberman siempre se jodian con los pugs. Siempre, siempre. Esa es una raza que siempre se va a odiar. Aunque usted los tenga desde pequeños, se jodian. Es una cosa tan impresionante. Siempre van a pelear. Entre razas se tienen rabia de por vida también. Bro, ellos son un canal que habla de trastornos de animales actuando como humanos. Véalo. Hay un canal que habla de trastornos de animales actuando como humanos. Ay, papi, me das tanto miedo. Pero les voy a mostrar un video para que queden locos. El perro. Uy, espérate, espérate. Voy a mostrarles este video para que queden gatos. Para que empiecen a creerme, huevón. El perro los va a matar con este video. No van a poder hacer nada. Literalmente, los matan duro, huevón. Ustedes no van a poder hacer nada después de esto. Los matan. Miren esta mierda. Se levanta a las 6 de la mañana. Abre los ojos. Se levanta. Levanta al dueño. Le quita la coveja y le dice que hay que trabajar. ¿Entiende? Expresiones faciales que ustedes no van a captar. Pone la musiquita. Eso es todo. La activa. Sirve el vaso. Se hace un buen café. Lleva el plato. Saca la tostada. Le hace el desayuno. Hábleme de esa jugada. Espera a que salga la dueña. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Ok. Ahí está la toalla, mi dueña hermosa. Ay, apá. Limpia. Míralo. Limpiando todo. Ay, perro. Chimba de montaje. Ah, pero esos maricas que homen. Eso no es fey, brother. Deben de hablar ver... Esos maricas no van a creer nunca. Eso es real. Obviamente yo sé que es real, pero la gente no quiere... La gente quiere hacerme a mí quedar como un loco, huevón. De verdad. Pero Rosa, imagínese, marica. Donde nosotros nos estemos preocupando y es que por un apocalipsis zombie. Imaginen nosotros preocuparnos por los extraterrestres. Cuando no sabemos que pronto los perros pueden dominar el mundo. De pronto nosotros por descuidarnos tantos y pensar que los perros son tontos. Los maricas de la nada entiendan, huevón. Y ellos sean los que nos despojen de nuestra tierra. Pero yo siento que esas cosas, huevón, no hay que descuidarlas. Y ya siento que hay cosas que uno no tiene que descuidar. Que uno tiene que investigar y ya. Plan, yo les voy a decir algo. Yo estoy en una investigación profunda de mis perros. Y voy a llegar a una conclusión rápida. Voy a llegar a una conclusión, bro. Y cuando yo llegue a esa conclusión. Papi, ustedes van a decir, huesco, la rompiste. No, que es que yo tengo que investigar más. Eso no es fácil, huevón. Pero eso es que hace viendo un rato. Y esos mar... No me pueden ver que lo estoy viendo. Porque si ellos ven que yo lo estoy viendo. Esos huevones no actúan. Es cuando yo no lo estoy viendo. Que ellos saben que no lo... Cuando uno no lo está viendo. Es cuando hacen sus barbaridades. Gracias. 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 Gracias.